Por un segundo, que fueses esa persona, que fueses Victoria Arriba del año 2015, ¿vale? Vale. Por un segundo. ¿Qué respondería Victoria Arriba a... ¿Vas a lanzar una canción discotequera con cuerpo de baile? Jamás. Claro. Es que yo era mucho más tímida, era mucho más cerrada, o sea, tenía como... Muchos miedos también de como arriesgar, era como yo que escribo sobre amor y baladas. La balada era como mí, y siempre ha sido y será mi esencia, pero Victoria Arriba era como más zona de confort. Vale. ¿Qué habría respondido Victoria Arriba? ¿Te presentarías a Eurovisión? Ah, yo creo que tampoco, ¿eh?